Como personaje que sale de las páginas de un libro, llega a Cocorrioco que para suerte de niños y la familia Cienfueguera, podemos disfrutar de sus ocurrencias y conocimientos. Es un personaje que también promueve la obra de Dora Alonso, esa imprescindible autora cubana para niños y adolescentes. Como una idea, hace todo ese tiempo surgió la propuesta de que como yo hacía teatro, pues encarnara un personaje que fuera atractivo para los niños. Y como Cocorrioco es uno de los cuentos que menos se conocen de Dora Alonso y que es un personaje tan amoroso, tan desprendido, pues entonces pensé que podía utilizar el nombre. Porque realmente yo no caracterizo el personaje Cocorrioco, para nada. Yo lo que hago es hacer una narración oral e incorporo a los niños a la representación como un juego, como una improvisación teatral dentro del mismo espectáculo. Así, los segundos sábados de cada mes, los infantes tienen su espacio en la Biblioteca Roberto García Valdés con la peña Recuerdos de Tía Polilla, de la actriz y escritora Geisy Estela, donde además del intercambio con este colorido personaje, también se fomenta el momento para la lectura y juegos de participación. Bueno, me he sentido como en mi casa. Es tipo un abrazo, sí que me acecha y me encantan este tipo de actividades. Bueno, me he sentido como una persona más en este mundo de la lectura y la literatura. Ha sido una actividad maravillosa, en verdad, inolvidable. Me he estado emocionada porque esta es una actividad muy bonita con la payasa. Y ha sido todo muy lindo, acogedor y me siento parte de este, no sé, del mundo, como dijo mi compañero, de la literatura y las fantasías y todo eso. A la peña también se suman otros invitados que hacen que junto a la tía Polilla o Cocorioco sea este un momento para repetir porque la literatura y el conocimiento aquí esperan. Yunniel González Hernández, Notizur.